Para esta preparación vamos a necesitar cualquier pasta que tengan en la alacena A mí personalmente me gusta esta de varilla Y la salsa pesto también de la misma marca No es italiana pero tiene un sabor delicioso Lo primero que tenemos que hacer es poner a hervir en agua la pasta con una pizca de sal Unos 15 minutos aproximadamente A fuego alto Luego vaciamos el agua que quede y en la misma sartén integramos la salsa pesto a fuego medio por 2 minutos Le puedes agregar más queso parmesano si lo deseas Listo, aquí tienen la pasta al pesto en tan solo 20 minutos ¡Gracias! ¡Gracias!